Con toda esta órbita de bulos, de noticias falsas, con toda esta órbita de querer dar la sensación de que en España se va persiguiendo a los homosexuales, lo utiliza, lo utiliza políticamente, por supuesto. Ese es el fin de toda esta historia. ¿Contra quién lo utiliza? Fíjense. Solo a través del feminismo van a mejorar las sociedades, los sistemas, los modos de vida, como aquí he quedado testimoniado. No podemos obviar otra amenaza que es temible. La reaparición de la ultraderecha, con su discurso de odio y su machismo descarnado. La ultraderecha no es una fuerza de resistencia al feminismo, es una fuerza de retroceso. No se limita a frenar avances, propugna una vuelta atrás. A las épocas de la inferioridad de las mujeres, a los tiempos de la sumisión al padre, al marido, al jefe, la ultraderecha siente nostalgia por unos tiempos en que estaba al alcance del hombre hacer y deshacer a su antojo la vida de las mujeres. Crean la ficción y utilizan la ficción. ¿Contra quién? Contra la supuesta ultraderecha. Si a quién le llama el ultraderecha, a Vox. Y si el Partido Popular se acerca o defiende esos postulados, pues también, yo quiero recordar, Ciudadanos, el centro, ¿vale? Era el centro. Bueno, pues se le llamaba Albert Rivera y se cambió aquel nombre para meterle dentro una palabra o dos palabras que era primo de Rivera. Así lo denominaban ellos. Se hablaba del trifachito. Bueno, una persona que es más soed, que es más sortera, que le vamos a hacer, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, hablaba del trifálico, a saber en lo que está pensando cada uno, ¿verdad? Bueno, ellos le llamaban oficialmente trifachito porque cualquiera que se atreva a torcer determinados designios de esta dictadura opinativa automáticamente pasa a ser fascista. ¿Quién es la ultraderecha? Vox, Vox, Vox. Según ellos, Vox. Y si te acercas y los apoyas en cosas que simplemente tienen que ver con el artículo 14 de la Constitución, todos somos iguales ante la ley, pasas a ser fascista. Tócate las narices, ¿vale? Primer bulo, o mejor dicho, segundo bulo, luego hablamos del primero. Segunda agresión homofobia fake en Madrid detenida, lo que le estábamos contando a una joven por inventarse una supuesta paliza. Y atención a lo que ocurrió, lo publicábamos en OK Diario. La primera de esas denuncias falsas de esos bulos conocidos, ¿vale? El primero que saltó a los medios de comunicación porque lo utilizó Marlaska y lo utilizó para atacar a Vox. El falso denunciante de Malasaña se dejó marcar la palabra maricón en el glúteo en una sesión de sadomasoquismo. Y este es el que fue a denunciar que le habían metido ocho o nueve personas en un portal, ¿vale? Pero vamos con toda la colección de bulos generados, toda la colección de bulos inventados. Muchos de ellos tienen como protagonista, vamos a ver la segunda pantalla, muchos de ellos tienen como segundo protagonista a Marlaska. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Vamos a ver esa segunda pantalla, por favor. ¿Vale? Atención con el historial porque van acumulados. Iglesias usó en campaña, Pablo Iglesias, una amenaza con balas. ¿Se acordarán ustedes, verdad? Bueno, pues se acordarán ustedes porque la investigación no se acuerda de nada. La investigación está parada. No se sabe de dónde vinieron las balas. Oye, unas balas, ¿eh? No salen de cualquier sitio. ¿Qué pasó con esas balas? ¿Por qué la investigación ha tenido que pararse? ¿Qué ha ocurrido con esas balas? ¿Eran reales? ¿No eran reales? Las balas físicamente existían. ¿Pero quién las había enviado? No lo sabemos. Ah, pero se utilizó. ¿Para qué? La derecha, la ultraderecha. Vale, maravilloso. Investigación parada. Vale, Reyes Maroto usó una supuesta amenaza con una navaja. Bueno, la navaja medía esto y apareció con una fotocopia en la que salía ampliada. Y salía una navaja así, parecía la lanza del Ancelot, pero ¿dónde había salido la famosa navaja? Resultado, una persona que tenía problemas psíquicos se la había enviado a ella y a tantas otras mil personas. Decía, tiene sangre, era óxido. Se lo inventó, se inventó la amenaza, ya está, adelante. ¿Dónde lo hicieron? El uno y la otra en las previas de las elecciones del 4M. Ay, para que no se note que estamos intentando interferir en la democracia. En las elecciones del 4M, en las que ganó Isabel Díaz Ayuso, se intentó crear esa sensación la izquierda vive amenazada, unas balas de las que no sabemos nada y una navaja de navajita plateada que la tuvo que ampliar así y luego resultaba que se la había enviado a una persona con problemas psíquicos. Toma ya con las grandes amenazas. Marlaska, atención, acusó a Ciudadanos, se acordarán la manifestación del orgullo gay, culpó a Ciudadanos con un informe fake, con un informe falso, le culpó a Ciudadanos de haber provocado las propias agresiones que ellos sufrían. ¿Dónde está la investigación? Se pidió por todas partes, díganos quién es el agente que ha firmado, no aparecía firma. Todavía no sabemos quién es el que lo había firmado. ¿Por qué? Porque lo había firmado una persona que se llamaba Pedro Feig, Pedro de Sánchez y Feig de su tesis. O sea, este era el resultado, ya vamos por tres. Vamos por el cuarto. Marlaska, qué raro, qué boda sin la tía Juana. Marlaska acusó a Vox de odio por el supuesto ataque homófobo de Chueca, el de que le habían marcado la palabra en el culo, la palabra maricón. Resultado, denuncia falsa. Comprobado y admitido. Chequeado por las cámaras de seguridad, no le metieron en ningún sitio. Lo acabó admitiendo, ya está admitido. De hecho, él también está en estos momentos investigado por el tema de denuncia falsa. Siguiente, atención, vamos, uno, dos, tres, cuatro. El quinto, Podemos presionó para calificar de delito homófobo, ¿se acuerdan ustedes? El asesinato de Samuel. La policía dijo que no había, no había ningún indicio. Es que le habían llamado maricón o maricón de mierda o no sé qué durante la paliza. Bueno, ya le habían llamado eso, hijo de puta, y le habían llamado todo lo que se les había ocurrido. O sea, lincharon a un pobre chaval, lo asesinaron, lo mataron. ¿Pero eso era por motivación homófoba? No, es verdad. Ahora, la policía con acceso a las pruebas, no los políticos sin acceso a nada, y desde luego a nada intelectual, pues no, la policía analizándolo dijo, no podemos certificar que sea una agresión homófoba, no les vamos a permitir que hagan ustedes una campaña política utilizando un asesinato de un pobre chaval. Eso dijeron. Machacaron al pobre padre, al padre que dijo que no había sido, lo machacaron, y el padre decía que no tiene nada que ver con esto, y lo machacaron vivo, en redes, en todas partes, ¿vale? Y vamos con la última, la izquierda usa la supuesta paliza, dos lesbianas, lo que les estamos contando en Madrid, de nuevo denuncia falsa. De nuevo denuncia falsa. ¿La era de los bulos? ¿La era de las fake news? Sí, las del gobierno. Fake news tras fake news, bulo tras bulo, y todos con utilización política. Alfredo Perdiguero, ¿cómo estás? Don Carlos Cuesta, un placer, buenas noches. ¿Qué tal? Yo, la verdad es que, enhorabuena por la labor que hacéis, nos estáis permitiendo librarnos de una dictadura, te lo digo así abiertamente, si vuestra investigación no fuese tan rápida, tan contundente y tan profesional...